¡Suscríbete al canal! 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 vale, estamos ready, debe ser cartas de UF o algo así, mirad vamos a ver, atacamos primero quizás me ha pasado algo, creo dos tan altas para empezar, pero bueno, prácticamente ya está muerto así que vamos allá, vamos ahí, ponemos una de 1 y una de 4, ya me saben, dejemos que esta vez ataque el primero vamos a coger esta floja también, dale para ahí y damos ready bueno, en realidad hemos empatado, como estamos viendo, con lo cual toca clicar aquí en la pantalla y ahí le hemos ganado sin problemas así que igualmente lo hagamos nosotros primero y a la siguiente ronda en principio le ganamos, metemos a dos fuertes y ya está fuera vale, pues vamos a mandar, vale, no están aquí en los nuevos, tenemos a uno mejor, 172 bueno, hace mucho daño, como vemos aquí, 123 es mejor este, 172 y 175, vamos a mandar estos dos lo único bueno que tiene es que tiene la puntuación alta y nos da ventaja para atacar primero, ¿no? lo único decente que tiene vale, y ahí nos lo hemos ganado ya, victoria ok seleccionamos una carta, vale, y nos dan ahí 53 monedas a la que menos da vale, y ahí la hemos completado victoria ya nos indica, bien vamos a ir a la segunda de este mapa, el mapa, bueno, tenemos normal, Harry, experto luego tenemos aquí más áreas pero bueno, primero hay que completar la primera vamos ahí con el siguiente martida, venga, que vaya avanzando y vamos a la batalla a los Aritens que nos ponen ahí antes de empezar la batalla, supongo que será para exaltarnos la batalla directamente pero bueno, no deberíamos de tener problema vamos a coger primeramente STR, 120 y algo, 159 vamos a retenernos por aquí, pues eso, vamos a empezar por este de aquí 123, sí, 175 pues este de aquí, venga rey eso es hemos bajado un buen cachito a ver que nos dan ahora 20 de todo para la derecha 123, 121 pues nada, vamos a poner este 123 y el otro es de 123 está bien, con lo cual venga 6 puntos en total el 5, con lo cual volvemos a ganar ya os he dado las habilidades bien en principio vamos a obraos vamos a ver que nos han dado ahora 123, 132 vamos a meterle este y este venga y en principio esto ya está completado el segundo ataque sobraría como vemos ahí tenemos la victoria, perfecto subimos de nivel ok vale, vamos a mejorar aquí el ataque, sí ah no, esto me indica que no se puede mejorar es solamente para indicarnos lo que ha mejorado 35 ha subido a 39 o sea, 40 o 44 y críticos de 32 a 34 vale, y clicamos para continuar a ver si seleccionamos una carta vale, 114 moneditas bien sigue avanzando otra batalla venga vamos a atacar por aquí luego como siempre voy a coger los que hacen más daño 129 tenemos por ahí 172 y otro de 172 y un 165 con lo cual vamos a mandar uno de estos y uno de estos y rey 8 con lo cual atacamos primero y por encima le mandamos unos buenos eso es vamos a ver quién nos dan ahora 159 por ejemplo y todavía 970 y algo ahí está vale, y rey él se le ha mandado una carta en principio le tendríamos de ganar vale una ronda más y esto ya está ahora vamos a poner los que tengamos más altos vemos que aquí tenemos aquí uno de 5 mandame este y aquí tenemos otro más de 5 cual mandando estos dos ya deberíamos de de ganar ahí fue una habilidad y la otra perfecto a ver si llegan aquí victoria bien ok you win y vuelve a coger la carta de la izquierda 144 monedas seguimos en principio este mapa ya está completado bien vamos para el tercero no sé cuántos tendrá por mundo vemos si son dos batallas otra vez a ver qué tal este nuevo oponente otra vez uno de estos vamos a ver que tenemos por aquí 123 vamos a meterle este de 175 y la de 159 venga pégales ahí bueno pégales sin problema se baja un cachito pequeño y vamos a ver y vamos a ver qué más nos han dado 123 123 vamos a tener que mandar dos de estos ya mismamente le ganamos por poco pero le ganamos y ya está cerca la moneta la siguiente ronda en principio debería ya de caer vamos a ver 129 123 pues nada 129 le vamos a mandar vamos ahí no tú no pues tú y ready a uno duelo otra vez venga ahí le ganamos y fuera perfecto se ha bajado poco menos de la mitad subimos a otro nivel vamos ok y vemos ahí otra vez las mejoras vale sos atributo you want to enhance vale el atributo que queremos mejorar pues este ah si mira si que tenemos que elegir el que queremos mejorar no se me ayuda vale pues seleccionamos el de este r vale quien nos suba cuatro puntos ok vale y clickeamos para continuar bien siguiente batalla venía un enemigo nuevo a ver que tal es este vamos a ver que tenemos por aquí 159 y 129 mandale a estos dos ya cuatro perdemos ataca el primero bueno lo goleamos bastante bien hemos bajado dos vida aquí las nosotros vamos a ver que más tenemos por aquí 159 y 129 venga cuatro empate empate ya prácticamente nos lo hemos cargado una ronda más y en principio ya estaría así que simplemente vamos a vamos a poner uno de estos y uno de estos que pegan y lista en principio bueno la primera casi muere pero no ahora con esta ya está fuera perfecto y como antes llegamos más o menos con la misma vida subimos otro nivel vale y otra vez volvemos a mejorar el ataque ok tenemos la izquierda se ha dado otra movida nueva no sé si son esos 5 de fuego vamos para continuar y mapa completado se han dado uno más de esos de fuego mejor making good progressive vale parece ser que son habilidades que supongo serán para poner en el huequito este que tenemos aquí en la izquierda la tercera opción esta vale nos lo van a mostrar ahora vamos esto vamos esto y veremos esta de fuego aquí vale y la ponemos y ahora uno de ataque y vamos a ver que hace esto primer turno pegamos la habilidad y la skill que ni idea de que la ha hecho parece ser que le hace un pelín de daño no mucho pero algo de daño si le hace vale no nos deja poner a otro simplemente usamos la habilidad de fuego vemos que le bajo hay un poquito de vida y ahora nos ataca normal parece que la miremos vale spell card rarity spell valor 4 de fuego single effect a un oponente reduce oponente hp 25% de la vida del oponente porque el 25% real no le saca así que le quedamos aquí vayamos al deck venimos al inventory le quedamos aquí y lo ponemos en el deck tenemos aún 4 huecos más vale regresamos luego una parte del deck no sé si tendremos tienda ahí tenemos la shop en la que podremos comprar más cartas supongo vemos economía 5300 5 de estos vale podemos usar aquí 3 de estos los red with full health que ahora es hp de 70% es para curarnos ítems no me interesan más las cartas vemos aquí dispare contentes atacar 8000 atacar for intermediate player vale por venir el total sería comprar avanzados expertos bueno el experto ya sería con tal ya sería más complicado vale suprice pack warrior split solo soul vale tenemos varios packs pero bueno tal es ahorrar para comprar los buenos en vez de comprar los bajos de todo que prácticamente no nos tocará nada útil así que nada vamos a seguir en mundo al principio va a ser lo que nos quede para ir mejorando y desbloqueando cosas vale vamos al cuarto y aquí ya son más tenemos por lo menos hasta 4 batallas igual es la última ya del mapa igual o de esta completamos el mapa no sé al ser tan larga vale ahí tenemos un nuevo oponente tenemos la bola de fuego vale vamos a ver empezamos con esto por aquí vamos a ver 129 podemos mandarle uno de estos que hace bastante daño y este que también hace bastante daño y ready ahí hemos quitado un cachito otro cachito más y ahora el fuego ya prácticamente lo dejamos medio muerto fíjate estas de aquí suelen pegar bastante y luego tenemos ya solamente estas de 123 venga ahí lo mandamos volvemos a ganar y vuelvo a atacar vale en el siguiente principio ya ganamos vemos la vida que le queda yo creo que él me vaya a quitar toda la vida así que bueno mandarle aquí dos cartas nuevas comandar este de 5 este otro ya estaría ahí lo tenemos perfecto perfecto historia tenemos más de la mitad de la vida en esta ocasión terminamos vale y un poquillo de economía estamos a la siguiente batalla venga a ver que sale aquí ahora vale otra vez estos pues nada igual que antes mandamos este las bolitas esta y la bolita esta de aquí que son las que hacen más daño y ready oh este me ha quitado bastante vida eso no es bueno vamos a hacer una cosa ahora vamos a mandar este por aquí 129 y tenemos aquí 172 eso 5 ataca al primero a ver si no me mata que no me mata y ya está vale está dando más chama de lo esperado bueno ahora simplemente cogemos 2 de 5 no necesitamos esta que hace daño ahora mismo vamos a centrarnos vamos a sacar alguien más alta puntuación para acabar con él vale atacamos nosotros primero y ya lo sacamos del medio perfecto subimos de nivel aún por encima ok vale vemos que suben 2 de críticos 5 de defensa o 5 de ataque 5 de ataque me gusta ok ah mira aquí nos daban una carta nueva que a saber para qué era ahí la tenemos por cero y damos a batalla venga vamos a ver siempre nos sale la primera no sé por qué la habilidad y las dos que hacen daño eh tú no eres tú fuera de aquí eres tú ready eso es tú está bien ya le hemos bajado la mitad de la vida ahora pondremos a dos de poco el ahorcón haga daño por ejemplo bueno vamos a poner esta también y esta también igual ya se lo carga bueno no creo pegan tanto o si estaría ahí la cosa vamos a ver y si se lo han cargado increíble vale hemos quedado prácticamente con toda la vida vemos que ahora hacemos bastante más daño por lo cual conviene bastante mejorar el ataque mejorar el aseter vale venimos a por la siguiente a ver que enemigo nos aparece vale vamos por mandar a ti vamos a ver tenemos estas que hacen daño vale estas no hacen mucho 123 vale pues mató una de estas esta de aquí esta de aquí tenía que cambiarlas a ver si conseguimos un deck mejor por escartas y eso lo voy a pegar vamos a pegar a él aún nos hace bastante daño como estamos viendo nos ha bajado casi media dos cartas nuevas por el momento nos sigue sin venir las que hacen realmente daño vamos a mandar primero esta y ahora una de estas y marcamos aquí ready y atacamos otra vez nosotros primero y la hemos dejado prácticamente muerto si aguantamos esta ronda y en la siguiente vamos de primeros en principio ya hemos ganado así que vamos a ver ahora aquí ponme la de 5 y una de 4 aparte hace bastante daño como vemos también primer turno ya nos indica tasca y ya lo sacamos del medio con nuestra segunda vida king robo fuera subimos otro nivel y luego vamos a aumentar más el daño 5 puntos más el daño correcto acercamos otra vez a la izquierda y nos dan aquí otra habilidad nueva ya la completamos perfecto aquí vamos para continuar ahí tenemos 5 mil y pico y lo tal pues vamos a hacer una pequeña invocación vamos a ver antes que nada vamos a ir al shop vamos a agarrar tiempo a juntar más economía pues vamos a ver si cartas tenemos aquí 8 mil nos piden no hay porque poquito no hay una de 5 mil por ahí o así vamos a ver aquí tenemos una de 5 mil fighting on the floor discard contains attack card física ignore normal vale pues este me sirve yes a ver que me das vale contiene 5 cartas vamos aquí 5, 6 tal 7 de 241 esto es interesante como vemos ahí y 165 vale ahora sí que regresamos y venimos al deck vale vamos a ver inventario ah estaba aquí cierto vamos a poner primeramente vamos a ver que tiene expert card sin el F recobre y HP ese tampoco for this oh recupera de HP esto es interesante vale me gusta luego tenemos esta que era la que pegaba el fogón esta también hace bastante daño 170 60 60 ya lo que parte es de 6 luego tenemos hey no quería tal quería verla primero bueno ya estamos al tope en principio vamos a ver esta 123 de esos ya tenemos un montón de esta de 6 no teníamos ninguna 136 hace un poquito más de daño vale en principio lo vamos a dejar así hasta que consigamos nuevas cartas ya las cambiaríamos por las malas que casi nunca usamos vale y vamos a seguir ahora venimos al world no sé si podremos vale tenemos aquí otra más todavía pero quería también probar a ver si podemos el pvp vamos a ir a ver si nos dejáis a battle please login facebook o enter battle con lo cual no pero bueno os podemos hacer una idea como va la cosa vemos el hangar vale aquí vamos al personaje y nada pero bueno más o menos el pvp no cambiaría ya el sistema normal sería más o menos lo mismo vamos a atacar por aquí y voy a ver si completamos el primer mundo y desbloqueamos algo al completarlo vale nos dan la decoración no nos interesa esta creo que pegaba bastante correcto 241 y esta también esta de aquí pegaba 167 y esta de 175 vale vamos a mandar esta venga y atacar primer turno 307 la ha quitado vale ya le hemos bajado más de la mitad de la vida ya vais a lo carrega eso vale segundo turno vamos a ponerle esto de aquí eh tú no entre el vallito creo que metas la de fuego y esta de aquí y con esto ya deberíamos de ganarle en principio vamos a ver ahí bajamos el cachote 227 ya ni la de fuego hacía falta ya victoria en dos perfecto prácticamente ni nos ha moldo seleccionamos la de la izquierda todas eran oro vale continuamos por menos bastante oro 412 vale vamos a la siguiente batalla esta también es bastante larga como vemos esta este mapita tiene un montón de batallas y bueno vamos a ver empiezas tú y continuas tú venga y ready vamos primero esto no sé si es el poder de ataque o algo así ah no son las cartas son el número de cartas que nos quedan vale interesante 16 vale vamos a meter ahora las que hacen daño tenemos 359 y tenemos otro más por ahí 150 podemos mandarle también la decoración probarla y encima atacamos antes aunque la otra la decoración es guardada para la última batalla ahora lo dejamos muerto y vemos ahí que nos cura un cachito vale último turno vamos a mandarle turno esto aquí de 6 y una alta una de 4 venga con eso en principio ya está como que hagamos la ronda ya atacamos primero ya lo quitamos del medio como vemos ahí muy tranquilamente ya está ahí lo tenemos victoria uy casi subimos de nivel aceptamos y nos da más economía 71 en esta ocasión nos ha dado mucho pero bueno es algo y vamos a la batalla bien pues eso vamos a aventarle esto de aquí esto de aquí y ready solo ha puesto uno pero bueno vemos aquí también nuestra vida y vamos a ver que le podemos mandar por aquí vale tenemos una de estas grandes 160 y pico y vamos a mandarle aquí 132 vale y a la siguiente ronda en principio ya debería de caer vamos a ver 129 172 172 124 creo que esto ya está ya está ya fuera incluso en el primer ahí lo tenemos victoria level up ok y vamos a subirle más el ataque y este ya le sube 6 puntos al ataque pues eso es un programa aquí este ok se le tiramos por aquí vale y ahí tenemos la defensa pues ahí tenemos la economía 221 moneditas y vamos a la batalla es la última de este mapa vemos que es nuevo tiene pinta de ser más jodillo tenemos ahí toda la vida vamos a empezar mandándole esto de aquí y la bolita esta de aquí venga ready tira ahí un metedorito ok ya le hemos bajado la mitad de la vida vale vamos a ver le metemos por aquí por ejemplo esta no tú no aquí aquí tú y esta de aquí esta de aquí viene con dos meteoritos es feo pero con suerte ya nos lo cargamos vamos a ver si le quitas suficiente vida no nos lo ha quitado mucho prácticamente ya lo ha movido pero bueno ahora sí usamos la de curación y usamos esta y esta de aquí también y ready primero turno hace un ataque hace el otro y hasta fuera el otro también y nos curamos un cachito bastante importante como estamos viendo ahí tenemos la victoria bien ok seguimos oh una carta nueva de 6 lo cual podemos hacer un pequeño cambio en el deck vamos a ir a economía y todavía tenemos un nuevo sitio donde ir vale vamos a ir al deck vemos que por ejemplo podemos ver este y vemos que tiene ataque 93 lo cual no nos interesa quitamos uno vamos al inventario ahí va y este donde salió este sí pero no sabía que tenía tanta este lo quiero dentro y quiero este también y otro también así que vamos a quitar aquí otro y otro vale y vas a vender tú y tú también vale y dejamos ya solamente este de aquí ahora regresamos ya tenemos el deck mejorado venimos al ward y venimos a por el siguiente mapa vamos mapa número 6 alterable rewards podemos obtener esto vemos que también son varias batallas venimos a la primera vamos a ver si ahora se oscura un poquillo más difícil seguimos con el mismo enemigo cartas 13-18 yo creo que más o menos la dificultad no es que haya aumentado mucho vamos a mandar estos aquí a atacar ya vemos que prácticamente ya lo dejamos medio muerto y a nosotros no nos dice nada vale segundo turno aunque le hagamos un par de golpes un poco tal ya está fuera con estos dos ya ya se acabó y prácticamente nos ha morido y nada más yo al principio lo voy a dejar por aquí nos quedaría por el pvp pero como ya dije más o menos es lo mismo pero contra un usuario normal no sé si sería en tiempo real o en modo bot vale y pues nada más ahí se queda nos vemos chavales no sé si Gracias por ver el video.